Aunque tú me has echado en el abandono Aunque ya haya muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con justo encono En mis sueños te colmo En mis sueños te colmo De bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras como mi dignidad Sufro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras como mi dignidad Bueno Llegó la hora del sabor Dice el coro Yo no quiero sufrir No, no quiero no Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Aunque me cueste morir mi vida Aunque me cueste morir de amor Aquí estaré todita la noche Cantándote mi pregón con la trompeta Tú me quieres dejar Así Yo no quiero sufrir No quiero no Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Amada prenda querida No puedo vivir sin verte Porque mi fin es quererte Y amarte toda la vida Tú me quieres dejar Así te voy a amar amor Yo no quiero sufrir Hasta la eternidad Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Escucha la trompeta Sabor Que rico Tú me quieres dejar Te quiero Yo no quiero sufrir Mi vida Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Así te voy a amar amor Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa Aunque me cueste morir Ahí me voy